14 de febrero era el día cuando nos conocimos tú y yo Y en el momento en que te abrazaba, se veía el sonido de un afilador Fue algo que yo no me imaginaba, que tú me contarías el corazón Y con el filo de aquella navaja, también yo desangré tu corazón Y cada vez que escucho ese sonido, que se crece por ti más mi amor ¡Suscríbete al canal!